Miguel Infantes, por ejemplo, desde Chorrillos, nos va a dar cuenta del trabajo que se viene haciendo también desde nuestras Fuerzas Armadas y el apoyo que se está brindando no solamente en las calles, donde los vemos debidamente uniformados y tratando de darnos seguridad y a su vez de hacer control también respecto del cumplimiento de estas disposiciones en el estado de emergencia, sino que además están dando un importante apoyo a la salud. Miguel nos da los detalles. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Te escuchamos. Adelante. Gracias. ¿Cómo estás? Efectivamente, el apoyo va desde varios ámbitos y uno de ellos es, por ejemplo, la recepción de llamadas que se tiene en la línea 113. Recordemos que este es lo habilitado por el Ministerio de Salud y que muchas veces se congestiona por la cantidad de llamadas y hoy el ejército peruano está sumándose a este apoyo y se ha instalado aquí en la vía militar de Chorrillos un call center y alumnas justamente de la escuela militar de Chorrillos para que puedan atender. Estamos con el coronel Edilberto Núñez, que es jefe justamente de la escuela técnica del ejército para que nos pueda dar detalles de toda esta implementación que se ha realizado ya desde el día lunes. Ustedes se están apoyando, coronel. Bienvenido a TV Perú Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Desde el día lunes ha iniciado el apoyo al Ministerio de Salud. Hemos instalado en las instalaciones de la Biblioteca General del Ejército, valiéndonos de su infraestructura y del material que tenemos, un call center con 30 cabinas de llamadas. Funcionarios del Ministerio de Salud, en coordinación con el ejército, realizaron la capacitación de 120 alumnas de la escuela técnica del ejército. Y en turnos de 8 horas, aseguramos la atención de las llamadas de TeleSalud 113 las 24 horas del día. ¿Cómo va, digamos, el ritmo de las llamadas, la frecuencia de las llamadas? Ellos han tenido que ser capacitadas, todas estas personas, para la atención. Sí, efectivamente. Por coordinaciones hechas con los funcionarios del Ministerio de Salud, 120 alumnas fueron capacitadas para atender las llamadas. El ritmo de llamadas es frecuente, es constante, y a la vez quisiera invocar a la población que se abstencan de hacer llamadas maliciosas, pues saturan la línea y no permiten dar este apoyo a la población que realmente lo necesita. Este es un ambiente, Julio, que vamos a mostrar, ¿no?, del trabajo de todas estas señoritas que son estudiantes todavía, ¿no? Pero se ponen a disposición, digamos, para apoyar toda esta emergencia. Exactamente. Ellas son alumnas que están en su etapa de formación en la escuela técnica y han puesto a disposición lo mejor de sus capacidades para apoyar y sumarse a esta lucha frontal que hemos emprendido contra la propagación del COVID-19, coronavirus. Mira, vamos a acudir hacia el otro ambiente mientras conversamos, coronel, sobre cuál es el protocolo de la atención. Porque este es un espacio, Julio, y vamos a trasladarnos hacia el otro porque es casi todo un piso que se ha designado aquí para poder trabajar en ayuda de la atención de llamadas. ¿Cuál es el protocolo, coronel, que se está haciendo? El protocolo que se realiza es el siguiente. Las llamadas entran al 113 y las alumnas a través del sistema logran contestar. Y tienen un sistema que ya está establecido en el cual realizan una serie de preguntas a las personas que han accedido a la llamada. Al término de este protocolo de preguntas y respuestas, se llega a determinar la probabilidad o no de haber sido contagiados. En caso de ser positivos, automáticamente con los datos obtenidos, se lo reporta al sistema del Ministerio de Salud, quienes a su vez tienen una programación para realizarle la visita en sus hogares y tomarle las muestras respectivas y hacer el descarte correspondiente. El reporte es inmediato hacia el Ministerio de Salud, o sea, en línea. En tiempo real. Una vez que se terminó la llamada y se aplicó el protocolo, el reporte es inmediato. Miguel. Perfecto. Mira, vamos a conversar aquí con alguna de las señoritas que está en trabajo. Sí, te escucho, Julio. Miguel, sería interesante saber también cuál es el número de... Si es que hay un número de personas que están llamando indebidamente, en realidad, con un propósito distinto, de recibir una atención en la línea de emergencia 113. Claro que sí. Vamos a consultar esas cifras. Estamos con la señorita Quintana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a TV Perú Noticias. Coméntanos, digamos, en el transcurso de estos días que vienes atendiendo ya la línea 113, hay llamadas maliciosas también, malintencionadas, ¿no? Sí, hay llamadas que de repente vienen y llaman y comienzan a saturar la línea y de mala manera, ¿no? Solamente preguntan, ¿qué puedo hacer? Y ya, gracias y cortan. Yo creo que esta línea es para poder reportar casos ya seguros y para que así el Ministerio de Salud tenga un número ya para que pueda apoyar a la población. ¿Cómo ha sido la capacitación con ustedes? El Ministerio de Salud nos ha ido a través del Ejército, nos ha capacitado. Bien, al coronel vamos a preguntarle sobre el reporte de llamadas maliciosas durante todos estos días que esté en funcionamiento aquí en la base del Ejército. Sí, bueno, hemos recibido y las alumnas nos reportan que un gran número de llamadas que ellas reciben son maliciosas, malintencionadas y hasta perversas, ¿no? Y aprovecho la oportunidad para invocar a nuestra población a fin de que no realicen este tipo de llamadas, no saturen el sistema y puedan las personas que realmente necesitan acceder y puedan hacerse aplicar el protocolo y dar la ayuda correspondiente. ¿Hay números de teléfono que han sido reportados, quizás? Sí, los números de teléfono quedan reportados acá en las respectivas máquinas por el sistema mismo que se tiene y, bueno, hay que tomar la acción correspondiente para concientizar... Bien, bueno, ahí estamos. Entonces, nos sumamos a las recomendaciones que está haciendo el coronel del Ejército. El número 113 y ahora habilitado el número 107, el 113 y el 107, son líneas telefónicas de ayuda, de orientación, para poder establecer comunicación directa con E-Salud o con el Ministerio de Salud para atender a personas que se encuentran en una situación de urgencia. En realidad, de eso se trata y no para recibir llamadas maliciosas, malintencionadas o perturbadoras, inclusive, seamos responsables. Es por eso que las líneas están saturadas. Cuando una persona realmente quiere comunicarse, no lo puede hacer porque hay un gran número de personas que están llamando inescrupulosos, en realidad, que están haciendo llamadas indebidas a estas líneas. Gracias.